Y eso es una lista muy importante, no es lo que tiene un proyecto en sí, el proyecto es más extenso, pero por ejemplo, después de la lista de materiales tendríamos el balanceo de carga, el balanceo de carga viene como consecuencia de los cuadros de cargas. Y finalmente, que esta, tal vez la movería yo y la pondría por el inicio, la memoria técnica, porque sin la memoria técnica no tengo mucho de lo que aquí aparece. Entonces hay cosas que se traslapan o que van en un orden diferente, sin embargo aquí lo puse porque es lo que más fui encontrando, ¿no? Entonces, increíble, el montón de construcciones eléctricas no tienen proyecto eléctrico, ¿cómo las hicieron? Como Dios les dio a entender. ¿Y por qué tanta preocupación? Porque tenemos en todos lados el montón de incendios que son los que nos van provocando y provocando daños materiales, pero lo más terrible es puede haber daños físicos y muerte. Entonces, si nosotros vemos un incendio en cualquier lugar, nos aparece, nos aparece videos de errores. Permítanme un momentito. Pregúntame si están viendo videos. Voy a abrirles un pequeño video, espero que no tengamos problemas. Y este es, miren, echen, síguense bien lo que me dice aquí. No. Este, tengo un pino seco, ¿lo están viendo el video? Sí se ve, Doc, sí se ve. Ok. Echen el marcador de tiempo aquí abajo. Imagínense que ustedes están en la planta alta. Están percibiendo en este momento el humo. El problema es que estuvieran durmiendo. Y si son lirones, pues de aquí a que los despierten. Pero miren, en 31 segundos la vida ya no, ya vamos en 36, miren dónde está la nube de humo. Todavía podrían salir a gatas. Ahorita ya no. La muerte viene por intoxicación y ya después se queman. La única noticia buena es que no murieron quemados, sino intoxicados. Entonces, se los voy a poner nuevamente porque este es un de los estándares del Instituto Nacional acerca del Fuego ahí en Estados Unidos. Es un pino seco, ¿cuántas veces lo dejamos ahí eternamente? Y por el puro calor de nuestras luces puede encender. Pero aparte ponemos extensión sobre extensión sobre extensión sobre extensión. Entonces, yo creo que ya aquí está incontrolable. Porque difícilmente nosotros tenemos un extintor en casa. No sé si alguno de ustedes tenga, pero yo he ido a muchas casas y nunca veo un extintor. Y ya si llegan con un extintor aquí no van a hacer nada. Unos cuantos segundos de acción del extintor y ya no van a poder contra esto. Entonces, esto siempre. ¿Quién es el culpable? Según los bomberos, un cortocircuito. Aunque no sea así, he sabido casos. Una bodega incendiada que dijeron que había un cortocircuito y yo sabía que esa bodega no tenía instalación eléctrica. Pero en fin, la cuestión es que realmente sí muchos son por cuestión eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a comentar algo. Si esa principal causa de incendio son las fallas en las instalaciones eléctricas, ¿cuál es la causa? Pues que están mal diseñadas. O a lo mejor están bien diseñadas, pero mal realizadas. Ese es otro problema. Ese es el video que ya vimos. Y luego dicen, se construye sin memoria técnica y sin planos. Nomás échense, esto no es eléctrico, pero va fuera de la lógica. Y sin embargo, se construye. Entonces, ¿cómo es posible que esto se dé en estos días? Pues sí. Y sí se da. Entonces, un procedimiento básico sería, bueno, tener un plano eléctrico. Pero, ¿cómo lo voy a tener? Bueno, tenemos que tener una relación de cargas. O sea, partir del plano arquitectónico para que en un momento dado nosotros podamos tener en dónde quiero las cargas. A mí me entregan el plano arquitectónico y me entregan una relación de cargas y qué es lo que quieren, ¿verdad? Si es algo muy especializado, pues tendré que tener la asesoría forzosamente de quien está a un taller X, que van a ser inyectoras de plástico. Bueno, ¿dónde está el que sabe de esto? Para que en un momento dado pueda yo ubicar. Para que así yo pueda ubicar o sembrar cada una de las máquinas. Tal vez podría yo aventurarme en ciertos procesos a decir, esta máquina va aquí, después va esta, después va esta, esta, pero zapatero a tus zapatos, ¿de acuerdo? Entonces, con las cargas distribuidas en el plano, entonces deberemos ubicar los centros de carga y los centros de control de motores. Y ya que están, ya que tengo esas cargas distribuidas en el plano, también debo deformar los circuitos, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tengo esos circuitos, bueno, pues vamos a hacer las rutas de cableado. El plano aún estaría incompleto, ¿verdad? O sea, ¿podríamos trazar un previo del diagrama unifilar? Sí. ¿Podemos formar cuadros de carga? Sí, porque ya asigné circuitos y ya tengo las cargas distribuidas. ¿Se debe especificar mediante una tabla una lista de equipos y materiales a utilizar? Sí, con esto deberíamos de haber empezado. Bueno, entonces, tenemos el plano arquitectónico, sembramos lámparas, sembramos contactos, sembramos motores, sembramos centros de carga y control de motores, sembramos, perdón, sembramos equipos de aire acondicionado, luego los centros de carga y control de motores, designamos circuitos y entonces ya podemos pasar con el unifilar previo. Los planos eléctricos que ya tienen sembrado de carga, diagrama unifilar, un diagrama unifilar previo, asignación de circuitos, relación de carga, balanceo cuadro de carga, lista de materiales y equipos utilizados, ¿ok? Y todos los cálculos relacionados con esto, ¿en dónde deben de estar? Bueno, deben de quedar plasmados en la memoria técnica y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo siempre debo de tener de respaldo mi memoria técnica contra lo que está en el proyecto. Y posteriormente, cuando están las supervisiones, bueno, ahí está todo respaldado, ¿de acuerdo? No fue inventado. Entonces, un previo, por ejemplo, unifilar es, bueno, tengo todo este circuito de contactos, este también, este de lámparas, este de tal, 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 de motores, tal, etcétera, un tablero, otro tablero, otro tablero. Y su simbología, acuérdense que la simbología también obedecemos a norma y si hubiese un contacto que no aparezca en nuestra norma, pues entonces lo que tendríamos que hacer es poner algo adecuado. Y definirlo en nuestra simbología. La memoria técnica. En esta memoria técnica reunimos todos los cálculos en los cuales vamos a dimensionar el transformador y su alimentador, los conductores, la puesta a tierra, las canalizaciones, las protecciones. Y en estudio de cortocircuito y malla de tierra, de puesta a tierra. ¿Ok? Desde luego va mucho más allá una memoria técnica completa, ¿verdad? Si yo voy a poner este, los soportes de mis tuberías, etcétera, etcétera, tendré que especificarlo todo aquí. Todo debe quedar especificado en mi memoria técnica. Para que el electricista no tenga ninguna duda. Con los cálculos ya hechos, entonces ya podemos completar el diagrama unifilar. ¿De acuerdo? Y entonces en cada alimentador y en cada circuito derivado, les recuerdo, antes de continuar, ¿qué es un alimentador y qué es un circuito derivado? Nuestra norma 001 nos dice que el circuito derivado es el que se comprende desde la última protección hasta el dispositivo de carga. Por ejemplo, hablamos de un motor. Entonces está el motor donde está su termomagnético personal. A partir de allí hasta el motor, ese es mi circuito derivado. Si yo, en un momento dado, tengo un circuito de lámparas, entonces desde el termomagnético que va a librar ese circuito o lo va a poner con energía, hasta la última de esas lámparas, ese es mi circuito derivado. ¿Y cuál es el alimentador? Todo lo que está atrás de él. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, si ya sabemos qué es el alimentador y qué es el derivado, bueno, entonces, tanto en el alimentador como en el derivado, tenemos que poner en los conductores la corriente nominal, el calibre de las fases. Y, ojo, ojo, por ejemplo, tengo tres fases calibre 6, no basta eso, tengo que poner el aislamiento. T-W, T-H-W, T-H-H-W, ¿de acuerdo? O T-H-N, etcétera. El que le hayan asignado, tendrán que colocarlo. Porque yo me encuentro mucho que me dicen, tengo calibre 12 AWG, tengo calibre 14 AWG, tengo calibre, quién sabe qué AWG, y AWG para todos lados. Y ya AWG nada más me está diciendo en qué método lo tengo, en el American Wide Gauge. Entonces, eso no me indica nada. Lo que a mí me indica es que me diga cuál es el aislamiento que tiene. Entonces, calibre y tipo de aislamiento de fases. Calibre y tipo de aislamiento de neutro. Calibre de conductor de puesta a tierra. Habitualmente va desnudo. Pero si fuese forrado, entonces también tendría que indicar su aislamiento. ¿De acuerdo? Tengo que indicar la distancia de ese circuito y la caída de tensión. Bueno, en cuanto a las protecciones, lo que tengo que indicar es el número de polos. Es un polo, dos polos o tres polos. La corriente nominal del dispositivo. La capacidad interruptiva en kilomperes. Y qué circuito protege. O sea, le ponemos C1, C2, C3, C4. O la nomenclatura que ustedes quieran definir. ¿De acuerdo? Hasta ahí dudas. O lo dejamos las dudas para el final. Vayan tomando nota para que al final ustedes puedan verlo. ¿De acuerdo? Entonces. Estamos hasta ahí. En los tableros. Tengo que ponerle un nombre asignado al tablero. Para lo cual yo debería estar de acuerdo con el cliente. Yo lo podría hacer T01, T02, T03, T11, T12. Hasta el T99 si quisiera. O 001. Si voy a llegarle a más de 100. Pero esos nombres son acorde con la planta, el taller o la bodega donde estoy trabajando. Entonces esos nombres me los debe de decir el cliente. Y así él no tiene idea. Bueno, pues entonces nosotros lo sugerimos. Ahora. ¿Cuál es la corriente y la tensión nominales de ese tablero? Hay que poner la potencia que se va a alimentar con ese tablero. Es conveniente poner marca y modelo. El marco interruptivo es. No es una. No nos lo exigen, pero es indicativo también a la hora que va uno a escoger. Dice uno. Bueno, tengo un interruptor de tantos polos con una capacidad en barras de tantos amperes, etcétera, etcétera. Y el número de polos hay que indicarlo. Esa es información que va en el tablero, en el dibujo del tablero. Pero todos los elementos que corresponden a ese tablero se pondrán en un rectángulo con línea punteada. Y arriba de él se pondrá el nombre del tablero. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese unifilar? Bueno, va a estar difícil que lo vean. Creo que exageré, ¿verdad? Pero a ver. Por lo menos se ve más llenito, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, si nosotros lo tenemos allí. Ahí está. Entonces, fíjense. Tengo los datos de mi acometida. Todo el cableado que llevo aquí hasta llegar al transformador. Los datos del transformador. Si es trifásico, si es monofásico, si es estrella estrella, estrella delta. Si es monofásico y es YTE, etcétera, etcétera. Y qué tensión en primario, qué tensión en secundario y qué por ciento de impedancia tengo. Después, tengo que poner de aquí en mi alimentación, donde inicio la alimentación en baja tensión hasta el medidor. Pero, si así fuese la distribución que ustedes están llevando, este, cuántos conductores llevo por fase. Aquí está de acuerdo. Y de HW, lo que les había indicado, etcétera, etcétera. El neutro es uno neutro, es tanto. Y después me dice... Déjenme pongo los lentes, me estoy negando a darme viejito. Ahí está. Ah, miren, hay un diagrama unifilar aquí. Entonces, tenemos aquí la tubería, 153. La longitud, 4 metros. Después me dice la corriente nominal, más bien máxima. Y esto me dice E por ciento. Después está el símbolo de medidor. Aquí luego tenemos un problema con el símbolo de medidor. Para nosotros en la norma, el círculo con una M significa un motor. Y, curiosamente, en muchas de las cosas que nos pide comisión, el medidor así lo representa. Entonces, ahí tenemos un choque de conflicto. O sea, si ese es el símbolo habitual de motor, entonces nosotros no lo aceptamos cuando vamos a revisar. Nuestro símbolo de medidor es el que viene en la norma correspondiente y es este. ¿De acuerdo? Bueno, a partir del medidor y hasta mi primera protección, que es el interruptor principal, ¿ok? ¿Cuántas fases tengo? Entonces me dice dos por fase de cuatro ceros THHW. Un neutro de un cero THHW. Y aquí me dice, aquí deberían de haber sido dos. Luego me dice... Una puesta a tierra. Ahí no viene el calibre o no lo veo. Bueno, me dice tubería. De 53, igual que acá, tubería de 53. Después me viene la longitud, nueve metros. Y me dice la corriente, 104. Y aquí está el interruptor. Entonces, ya después de haber hecho los cálculos, tengo que es de tres polos y 150 amperes. El gabinete, obviamente, debe ir con la puesta a tierra de equipos. Y luego tenemos a partir de aquí hasta mi primer tablero, ¿ok? El tablero, llamémosle principal. Entonces, iría yo con lo mismo de conductores de las fases, del neutro, de la puesta a tierra. Y la longitud, aquí me habla de dos. Entonces, estamos hablando que todo está concentrado en un cuarto eléctrico, por las medidas. Y miren, aquí es donde yo aclaro. Bueno, es un centro de carga CH3G200, una fase de tres hilos. Esto es algo que pegué, seguramente lo traje de otro lado. Aquí son tres fases, cuatro hilos. ¿Ok? Y entonces, por este otro lado, volvemos a lo mismo disposición de los conductores. Conductores, tubería, longitud, corriente y caída. Entonces, ya todos estos cálculos en donde los encuentro, en la memoria. ¿De acuerdo? Y de todos los símbolos que yo metí aquí, todos deben de estar especificados en una tablita que tengo aquí al lado, que le llamo simbología. Y entonces, ahí pongo todo lo que es acometido de Comisión Federal, medidor, etc. ¿Correcto? Bueno, pues, lo curioso es que nunca encontramos nada de eso. Y si lo encontramos, lo encontramos completamente incompleto. Entonces, y luego les pedimos la memoria y menos. Entonces, ese es un problema que hay que ir combatiendo. Hay que ir metiendo la cultura de que esto son documentación obligatoria que deben de tener, sino como construyeron. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, en los conductores. ¿Cuáles son los errores que nos encontramos a cada rato? Calibre insuficiente. Aislamiento inadecuado. Caída de tensión exagerada. Paralelos incorrectos. Conductores rasurados. Colores indebidos. Marcaje con muescas. Conductores sin canalizar. Conductores expuestos al sol e intemperie sin ser para ello. Entonces, veamos el primero. En la memoria técnica debieron haber calculado los calibres de los conductores. Pero como suele omitirse el proyecto, entonces el conductor, ¿cómo se asigna? Pues, por experiencia. Porque mi eléctrico es muy chicho y él sabe todo. Entonces, y efectivamente tiene mucha experiencia, ¿verdad? Pero muchas veces ni siquiera han leído un poquito de la norma. O ni siquiera lo han escuchado. Entonces, él dice, para aquí se va un cero. Para acá le ponemos un seis. Y todos, ¡ah, su mecha, eh! Pero, ¿qué consecuencia tenemos? O calibres insuficientes o exageradamente sobrados. Entonces, miren, aquí es algo importante. Si consultan estas secciones que les estoy anotando aquí, son las que nos dicen el... Y viene el... En donde podemos nosotros calcular los conductores, los calibres. En donde, pues, en la NOM 001. Lo que pasa es que meternos ahorita en esto no se nos iba a ir toda la noche. Y apenas veríamos este punto. Entonces, ¿qué otro problema tenemos? Ah, bueno, pues tengo un calibre del 6, que tiene una capacidad de 75 amperes. Y llego a un interruptor de 100 amperes. Entonces digo yo, para que este interruptor dispare, debo rebasar los 100 amperes. Y para llegar a esos 100 amperes, mi calibre ya se rebasó en un tercio. O sea, está ya muy dañado. Entonces, esto no se puede permitir. Excepto si en mi carga tengo motores. Los motores me pueden llevar a una condición parecida. Pero el motor tiene una protección, el OL, que es el relé de sobrecarga, que es el que va a actuar cuando hay una sobrecarga. ¿De acuerdo? Y entonces mi protección es única y exclusivamente para cortocircuito y falla tierra. ¿De acuerdo? Pero, por otro lado, si yo me voy cuando analizo en los números que les puse ahí en las secciones de la norma. Y que voy a ver el alimentador o el circuito derivado que me dice. Ah, si tú tienes cargas, no sea alumbrados, contactos, etc. Y dice, si tú vas a calcular la protección, entonces para aquellas cargas que sean cargas continuas, o sea que están conectadas más de 4 horas, entonces le vas a aplicar el 125% a su corriente. Y le vas a sumar la corriente total de las cargas no continuas al 100% nada más. O sea, si yo tengo cargas continuas 25 amperes y, perdón, 20 amperes y 10 no continuas, entonces son los 20 por 1.25 más los 10 sin alterarse. Entonces, quedo, quedo arriba del valor nominal del conductor, si es cierto. Pero el conductor, cuando fue calculado, fue calculado de la misma manera, pero aparte afectado por otros factores, que es el factor de temperatura, el factor de agrupamiento, factor de incidencia solar. Y entonces, obviamente, jamás este va a estar debajo de este. Pero, ¿qué pasa si son motores? En los motores me permite que este ande hasta el 250% de la corriente nominal del motor. Entonces, estamos hablando de otra cosa, no del 125%. Entonces, ahí sí se puede dar que tengo un conductor más chico de la capacidad que tengo aquí. Pero no pasa nada porque este, al llegar al motor, tiene el OL y ese es el que nos va a proteger. Otro caso que podemos encontrar, no seguimos con el de 100. Y le queremos llegar con un conductor marca diablo. Entonces, resulta ser, dice, mételo aquí, pues no cabe. Solución, córtale hilitos. Ese es el famoso rasurado. Está estrictamente prohibido rasurar los conductores. Entonces, ¿por qué puedo tener un cable tan gordo cuando yo tengo un interruptor 100 amperes? ¿Qué diablos ando poniendo esto? Ah, bueno. Puede ser porque me salieron con que la experiencia dice que así debe de ser. O porque allí lo tenían y el cliente quiere que sea eso. O por caída de tensión, tengo mi motor a 200 metros y entonces, o mi carga a 200 metros y entonces me veo obligado a exagerar mi conductor para poder lograr la caída de tensión adecuada. Entonces, me lleva a esta condición. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno. Ponle una zapata que entre aquí perfectamente y que puedas adaptar este conductor aquí. O pon un bloque en el cual puedas llegar con este y salir con otro calibre menor para llegar al interruptor. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. A ver si les está quedando claro lo que estoy hablando. Recuerden, estoy intentando que veamos los errores. Entonces, intentaré con algunos ejemplos rápidos que nos demos cuenta de por qué está el error. Pero un curso de este tema sería muy largo. Entonces, ejemplo uno. En un centro de carga que alimenta un laboratorio cómputo se tiene una carga instalada de 50 computadoras y se estimó que son 5000 watts. Dos impresoras se estimó que son 300. Una copiadora multifuncional se estimó que son 500. 12 lámparas de 2 por 59. Se estimó que son 1558. Y cuatro aires acondicionados de 24.000 watts que son 7.200 watts. ¿De acuerdo? Total me dan 14.558. Pero aparte ahí también está conectado el cuarto de cómputo con 2.5 kilowatts en equipos. Total, sumando este más este, me dan 17.1 kilowatts. Tengo una alimentación trifásica. El tablero básicamente es trifásico. Aplicamos la fórmula de corriente para trifásica, que es la potencia entre raíz de 3, entre la tensión y entre el factor de potencia, que vamos a considerar como .9. Y me arroja 49.9 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos nosotros a estos, otra vez los números. Esto es donde vienen todos los artículos relacionados, las secciones relacionadas con los puntos que estamos tratando de la norma 001 CD 2012. Este, y en este caso, dijimos, dijimos, si son cargas continuas se deben afectar por 1.25. ¿De acuerdo? Pero debemos ajustar por temperatura y en los casos en que aplique por agrupamiento. Entonces, estas son las tablitas que nos hablan de eso, estas que están aquí arriba. Entonces, 49.9 por 1.25, porque sí es carga continua. Y esa la divido entre .91, ¿por qué? Porque estamos en Veracruz y la temperatura nos dice que vamos a andar por los 35 grados y vamos a la tabla que le corresponde, que es una de estas, y ahí llegamos a 68.54 amperes. Fíjense bien. ¿Cuál es mi verdadera corriente? 49.9. Esta podría llamarle yo una corriente corregida. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a la columna de 60 grados y reviso que el calibre 4, que tiene capacidad para 70, me da para cubrir estos 68.54. Pero al revisar vemos que se instaló un calibre 6. con calibre TW, con capacidad para 55 amperes. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque cuando vieron que la corriente era 49.9, se fueron directo a la tabla y vieron que el 6 lo libra, pero no aplicaron ni el factor de carga continua ni el factor de temperatura. Esto en automático es rechazado en una verificación, porque está mal calculado. Acuérdense, la tabla de ampacidad que nos presenta la norma está basada en temperatura de 30 grados. Entonces, si yo no estoy en 30 grados, no sirve esa tabla. Tengo que ajustarla. ¿Con qué? Con los factores que me manda, con los factores de temperatura. La tabla... Es una de estas. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? No aplicaste factores de ajuste. Bien pelado. Aislamiento inadecuado. Primero, ¿por qué les he pedido que usen la columna de 60 grados? Porque las zapatas y terminales de los equipos que son para manejar 100 o menos amperes están diseñados para trabajar con temperatura máxima de 60 grados centígrados. Luego, entonces, si yo me voy a poner un conductor de 75 en algo que está debajo de 100, puedo rebasar los 60 grados en ese conductor y le voy a pegar a las terminales de los contactores, de los interruptores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos están diseñados para 60 grados. ¿Y qué pasa con los que son arriba de 100? Ah, bueno. Esos equipos están diseñados para 75 grados. Entonces, si yo estoy arriba de 100 amperes, o me lo permite para conductores de más de un cero, entonces ya puedo usar el aislamiento 75 grados. ¿De acuerdo? Y aquí están las secciones de la NOM que nos amparan esas decisiones. Y bueno, ahí viene la pregunta que me hacen toda la vida. ¿Se puede usar conductores con aislamiento mayor? Por ejemplo, ¿con cuál? ¿Cuál les gustaría que usáramos? Hay algo muy simple, que siempre me lo preguntan, no sé por qué ahorita no me lo han preguntado. Bueno, ni los estoy oyendo. Pero, pero miren, este, fíjense bien. El detalle está en que en la norma nos aparece tres columnas. 60, 75 y 90. Entonces, ¿para qué diablos quiero la de 90? Si no me está indicado que la puedo usar. No, sí me lo permite. Me permite usar aislamientos mayores. Nada más que debo comprobar que cuando esté usando la corriente nominal no voy a regresar esa temperatura. Si estoy debajo de 100, no debo regresar 60. Si estoy arriba de 100, no debo de regresar 75. Y esa es una comprobación sencilla que a veces causa trabajo entenderla, pero no es tan complicada. Entonces, vamos a suponer. Corriente hasta 100 amperes, el calibre escogido se ve en 60 grados la columna. Mayor de 100, calibre escogido en columna de 75 grados. Si se usa aislamiento mayor temperatura que corresponde, deberá aplicarse la comprobación que se muestra a continuación. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Se puede usar conductor con aislamiento mayor? Sí. Pero debe cumplir con que su corriente nominal sin ajustes sea soportada por el conductor del aislamiento que le corresponda. Es decir, si yo sé uno de 90 grados, ya estoy muy feliz con mi conductor de 90 grados. Ok. Entonces, me voy con ese calibre que calculé a la que le tocaba. O sea, eran 60 grados. Bueno, me voy a esa columna. ¿Qué corriente puede conducir su conductor de 60 grados? Tanto. ¿Eso es mayor que la corriente nominal sin ajustes? Sí, sí lo puede usar. No, no lo puedes usar. Pues volvamos a nuestro ejemplo. Corriente nominal 49.9. Vamos a probar uno de 75 grados. ¿De acuerdo? El factor de temperatura lo vemos aquí y me dice .94. Entonces, 1.25 por 49.9, 20.94 me da 66.35. Entonces, consultando la tabla, esta es la de los conductores y dice permite usar calibre 4 consultando en la columna de 75 grados. ¿De acuerdo? Que es el THW. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para 85 amperes. Libra perfectamente lo que ajustamos aquí. Debemos ratificar que la corriente nominal sin ajustes en la columna que le correspondía, que es la de 60, es menor que el límite permitido. Entonces, el calibre 4, que fue el que calculé en 75, lo consulto en 60 y me permite 70. ¿La corriente nominal es de cuánto? 49.9. ¿49.9 es menor que 70? Sí. Entonces, sí se puede usar. Vamos a ver. Ahora quiero usar el de 90. Y me dice, ¡Ah, caray! ¿Vamos a usar el de 90? Sí. Entonces, ¿qué debo de cumplir? El mismo procedimiento. Entonces, la corriente nominal 49.9. ¿Vemos su factor de temperatura en la columna de 90? ¿El mejor? Entonces, 1.25 por 49.9 entre el punto 96 me da 65. Me voy a la columna de 90 a checar qué conductor puedo usar. Y me dice, fíjate que el 6 tiene capacidad para 75 en esta columna. ¡Perfecto! Ya no necesito 4, sino un 6. Pero hay que ratificarlo. Entonces, me voy con ese 6 a la columna de 60 grados. ¿Por qué a la de 60? Porque la corriente que me toca es menor de 100 y le toca a la de 60. Entonces, vamos a ver qué sucede. El conductor 6 en 60 es 55. ¿Y cuál es mi corriente sin ajustes? 49.9. ¿Es 49.9 menor que 55? Sí. Entonces, sí se permite usar calibre 6THHW en 90 grados centígrados. Y disminuimos un calibre. Entonces, esta es la comprobación que se debe hacer. Bueno, hay quienes se van directamente a la de 90 grados y no checan. Y a la hora que revisamos, checamos y no cumple. Porque me resulta ser que si yo mi corriente fuese 56, pues ya no es menor que 55 y no me permite usarlo. Porque cuando yo llegue a la corriente nominal, voy a rebasar los 60 grados y lo voy a pegar en la torre a las terminales. Todos los cálculos anteriores y las comprobaciones de columnas usadas se deben incluir en la memoria de cálculo. ¿Ok? Se me olviden eso. Para eso es mi memoria de cálculo. Si se usan aislamientos mayores de los correspondientes, tendremos que hacer eso, esa comprobación. Y tiene que ir la comprobación en mi memoria de cálculo. Bien. ¿Qué otro punto mencionábamos? La caída de tensión. ¿Cuándo es la tosa? Bueno, cuando tengo distancias grandes. Es cuando me da un punto crítico. Entonces, la caída de tensión es el porcentaje de la tensión perdida en la impedancia del conductor. Se recomienda un máximo de 5% en el total, incluyendo el alimentador y el derivado. Y fíjense lo que dice la norma. Dice, de acuerdo a la nota 2 de la sección 215-2A4, el alimentador deberá tener un tamaño que evite una caída de tensión superior al 3% en la salida más lejana. Y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentadores y derivados hasta la salida más lejana no supere el 5%. Entonces, si yo en el alimentador le dejé el 3%, ¿cuánto le estoy dejando a los derivados? 2%. De manera que 3 y 2 son 5. ¿Ok? Entonces, lo que se suele hacer es dejamos 3% para el alimentador y 2 para el derivado. Pero si me voy a los circuitos derivados, me dice lo mismo, pero al revés. Dice, tensión superior al 3% en la salida más lejana, pero en el derivado. Y me deja el 2% para el alimentador, están al revés. Entonces, eso me deja pensar que yo puedo escoger 3% en uno y 2% en otro. Pero eso sí, si ya escogí 3% en alimentadores y 2% en derivados, es para todo mi proyecto. No vayan a pensar que para este circuito puedo hacer eso y en el otro cambio el 2% para acá arriba y el 3% para allá abajo. No, 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 eso no se vale. Si ya escogí 3% en alimentadores, 3% en alimentadores. 2% en derivados, 2% en derivados. Si escogí 3% en derivados, será 3% para todos los derivados. 2% será para todos los alimentadores. ¿Ok? Como máximo. Bueno, entonces, con esto nosotros evitaríamos el tener caídas de tensión inapropiadas. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos un funcionamiento adecuado. La caída de tensión cuando es dos fases, acuérdense que tenemos ida y vuelta, por eso va este 2 aquí. Y aquí utilizaríamos la tensión que es de fase a neutro. Y en las tres fases, miren, aquí me faltó, este es de línea. Es raíz de 3 por ZU por D por IPC entre B. ¿Qué es ZU? Es la impedancia unitaria por kilómetro, son los ohms por kilómetro. Entonces, ustedes se van a la tabla 9 de la NOM y ahí van a encontrarla. Y ahí les dice, bueno, ok, ¿qué conductor es tanto? ¿En qué tubería va? Pues de PVC o de fierro o de aluminio. Ah, bueno, entonces, ¿quién es tal impedancia unitaria? O sea, 0.236 ohms por kilómetro, ¿de acuerdo? Y como estaba en ohms por kilómetro, entonces mi distancia, ¿en qué debo manejarla? Pues en kilómetros, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué me dice? IPC es la corriente a plena carga. No lleva ningún ajuste. No lleva el 1.25, no lleva el factor de temperatura, no lleva el factor de agrupamiento, no lleva el factor solar ni nada. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. Vamos a ver. Tenemos, están muy pequeñitos estos valores. El alimentador debe tener una caída máxima de 3%, dejando 2% de los derivados. Tenemos varios centros de carga y nos arroja un total de 20.7 kilowatts. Entonces, con esto sacamos la corriente, 60.57. ¿Ok? Entonces, ¿a qué columna nos vamos? 60 grados. Si me voy más arriba, tendré que comprobar. Para Veracruz, factor de corrección por temperatura, acorde con 310, 15, B2, A, es .91. Considerando que en Veracruz podríamos estar a 35 grados. Miren, a mí me dicen, en Veracruz son 40 y tantos. No, no, no se dejen llevar. En Veracruz, la temperatura, escúchenla y andamos en 30 y tantos. La humedad es la que nos mata. ¿De acuerdo? Ustedes se van a Torreón, se van a Monterrey, se van a la frontera, y allá sí hay 40 y tantos grados. O aquí, en Tierra Blanca, por ejemplo. Entonces, pero de todos modos este es un ejemplo. Entonces dice, la I de... Sería 1.25, estamos considerando que es una carga continua, por 60.57, entre 0.91 me dio 83.2. Entonces, de acuerdo a la corriente obtenida, nos vamos a la tabla a buscar el conductor en la columna de 60 grados. Y me dice, para este valor, aviéntate un calibre 2. ¿Ok? Tiene capacidad para 95 amperes. ¿Ok? Lo libro perfectamente. Entonces, de acuerdo a la nota 2, me dice que la caída debe ser 3% y máximo el 5%, incluyendo los dos circuitos. La distancia son 5 metros, entonces en kilómetros, .005. La corriente nominal, sin ajustes, es 60.57. Y eso lo meto a la fórmula, pero antes me voy a consultar en la tabla 9, la Z, y me dice, ah, el calibre 2, tiene .62 ohms por kilómetro. ¿Ok? Entonces, me dice, estamos considerando que está en un PVC. Y aquí, aplicamos la fórmula, y nos da 0.147%. Estamos bastante sobrados, ¿no? Aquí me permite hasta el 3. Muy bien. Bueno, pues vámonos a una distancia de 150 metros. El mismo ejemplo. Entonces, ¿qué nos va a variar? Nada más la distancia. Ahora, son 150 metros, eran .15 kilómetros. La corriente es la misma, la tensión es la misma, la impedancia unitaria también. Y miren a cuánto nos da. 4.43. Aquí ya rebasé los tres permitidos. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el calibre del conductor para bajar la ZC. Y entonces, poderme ir a un valor más bajo. Bueno, aquí... Si es el calibre, ¿cuántos aquí se me fueron las...? Bueno, puse el ejemplo cuatro ceros, pero no era subir un... Ahorita lo arreglamos. Vale. Si se recomienda subir calibre, si yo lo hubiese subido como estaba en 2, me hubiera ido a un 0. Entonces, en un 0, me iba a mandar a un valor obviamente más pequeño, pero a lo mejor no tanto. Y a veces así sucede. Me voy a otro más, tampoco. Otro más, tampoco. Otro más, tampoco. Y entonces hay quienes dicen, no hombre, vete a tres más. Y ya te dio, pero a lo mejor te pasaste y estás gastando de más. Y si tú vas a concursar esa obra, es probable que cuando te pongas cuatro ceros y el otro te ponga un tres ceros, te vaya a ganar en precios. Aquí me brinqué exagerado. Pero lo que podríamos hacer es despejar de la fórmula. Yo podría despejar la ZU y decir 3%. El raíz de 3 pasa dividiendo, el punto 0.95 pasa dividiendo, el 60.50 pasa dividiendo y el 220 multiplicando y el 100 dividiendo. Por ejemplo, calculo y obtengo la ZC, Z unitaria. Y entonces me voy a la tabla y ya directamente me dice qué conductor necesito. ¿Sí me entendieron? Bueno, por lo pronto me fui al 4.0 y miren, ahí está de película. ¿Qué cambió entre el 4.0 y el 2? La ZC. Como tengo más área, la Z unitaria se disminuye notablemente. ¿Cuánto andábamos en el otro? Punto 62. Y ahora, punto 24.3 se bajó tres veces, bajó. Ahora, tenemos otro problema que se presenta cada rato. Por ejemplo, si tenemos condiciones que deben cumplirse para poder usar conductores en paralelo, no puedo poner en paralelo así como así. Entonces nosotros nos encontramos paralelos al ahí se va. Me dicen, es que no me daba la corriente y entonces le puse un paralelo. Y ya con eso lo hago. Sí, pero para que pongas en paralelo, tienes que cumplir con la sección 310-10. Y te dice H, conductores en paralelo. Y generalidades. Los conductores de aluminio, de aluminio recubierto de cobre o de cobre, a partir de un 0 y mayor. O sea, ¿qué pasa si tengo calibre 4, calibre 6, calibre 10? No puedo poner paralelos. Tiene que ser un 0 o más. Que sean los de fase, polaridad, neutro o el puesto a tierra, ¿sí? Fíjense bien. ¿Qué significa polaridad? Es cuando tengo circuitos de corriente directa, el positivo y el negativo. Y aquí neutro es el puesto a tierra, ¿de acuerdo? Bueno, dice, ambos deberán estar unidos eléctricamente en los dos extremos. Y debe de seguir del 2 al 6 siguientes. Mayor de un 0. 2. Dice, deben tener la misma longitud. Ser del mismo material conductor. No se vale que ponga uno de aluminio en paralelo con uno de cobre. No se vale que tenga yo 30 metros y ponga uno de 31 y uno de 35. Y el de 35 le doy una vueltecita para que lleguen iguales. No se vale. ¿Por qué no se vale? Porque varía la impedancia al ser más largo. Y entonces tengo una distribución diferente de corriente en los conductores. Y lo que yo quería era una distribución pareja. Debe ser del mismo tamaño en área correcta, del mismo calibre. Tener el mismo tipo de aislamiento. Fíjense bien, ¿eh? No basta que sea la misma área. También el aislamiento debe ser el mismo. Y deben terminar de la misma manera. Si uno lleva zapata, el otro también. ¿Ok? A ver, les pregunto qué cosas encontrarían en esta figura. En lo que voy por un vasito de agua que me está dando la tora. Gracias. 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 Bueno, a ver, así rápidamente. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Creen que esto sea mayor de un cero? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Están con lo mismo? Sí, están con lo mismo. Pero definitivamente no son del mismo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver otras anomalías que casi pasan a nivel de animalías al ratito que sigamos con esto. Pero por lo pronto aquí no son de un cero y por lo tanto ya, esto está descalificado. Bueno, fíjense bien, esto es súper importante porque es muy común que lo violen. Me dice, cuando hay paralelos, cada conjunto de fases, neutro y puesta a tierra, deberán ir en la misma canalización como conjunto completo. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Gracias. Me estoy refiriendo a lo siguiente, miren. Este es mi transformador. Aquí está la espada del neutro de la fase 1, fase 2, fase 3. Y aquí tengo los tres tubos en los que decidí llevar mi canalización. Entonces, en este tubo, vamos a empezar con este. ¿Qué es lo que va? El neutro, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y la puesta a tierra. En el otro tubo, ¿qué va? Lo mismo. Neutro, blanco, negro, fase A, rojo, fase B, azul, fase C y puesta a tierra verde. Tuvo uno, o tuvo tres, perdón, lo mismo. La fase, el neutro en blanco, fase 1 en negro, fase 2 en rojo, fase 3 en azul y puesta a tierra en verde. Entonces, eso es obligatorio. Si a ustedes se les ocurre mandar la fase A y la fase B y la fase C juntos, es un error grave porque el campo va a ser muy intenso en cada fase y me va a afectar la canalización y se va a manifestar además como impedancias diferentes en las diferentes fases. Entonces, ¿por qué podría yo hacer esto? Ah, bueno, porque es muy fácil. Miren el merequetenguequise aquí para cruzar todo el cruzadero que se arma. Y a donde salgo tengo que volver a ordenar para llegar a cada fase a su lugar. Entonces, esto me complica la existencia aquí. Y si estos son cuatro ceros, a menuda gracia andar moviendo sus cablecitos, ¿verdad? Entonces, hay quienes dicen, no, oye, meto aquí toda la fase 3, aquí toda la fase 2, aquí toda la fase 1 y un tubo más y sale el neutro con la tierra. Entonces, no, 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 no. Tacha. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando van en charolas que pongan la fase. Aquí debe estar de una toma europea, por eso viene RST, pero pues sería ABC. No cometan este error. Entonces, ya dijimos, debe de ser un cero para arriba, toda la misma sección. Todos, cada fase y el neutro deben tener la misma cantidad de conductores. ¿Por qué? Pues claro, si yo pongo menos en el neutro, entonces en un tubo no va a ir el neutro. Voy a tener problemas ahí. Todos los conductores deben tener la misma longitud. Sí, porque al ponerle más longitud a uno le varió la impedancia. Cada uno de los cables debe de estar sin uniones en toda su longitud, desde luego, porque ahí ya varió la impedancia. El aislamiento de cada uno de los conductores debe ser del mismo tipo. En los extremos debe usarse el mismo tipo de terminales y del mismo tamaño. Se deben seguir los límites permitidos de ocupación del medio de canalización. Ojo. Otra vez me preguntaban, dice, bueno, ¿y por qué te complicas? ¿Por qué no agarras un tubote? Y agarras un tubote grandotote. Y ahí metes los tres de la A, los tres de la B y los tres de la C y los tres del neutro y la puesta a tierra. ¿Por qué no lo metes así? Entonces, no, sí se puede. Siempre que tú cumplas con el área ocupada de la tubería. Y que luego, obviamente, ¿cuántos conductores activos tienes? Tendrías nueve conductores activos. Entonces, tendrás que ir a la tabla que te habla de los actores de agrupamiento. Y a la hora que tú ajustes tu corriente para el cálculo del calibre, te la va a castigar terriblemente. Se te puede ir hasta la mitad de ampacidad. Entonces, vas a tener que usar un conductor demasiado grueso. Por la afectación de ese sobreagrupamiento que ponemos. Si hiciéramos eso. Por eso no se acostumbra hacerlo. Entonces, hay varias recomendaciones por aquí. Nada más se las comento rápidamente porque si no, no acabaríamos. Que hay que ir haciendo la transmutación de las fases para que no tengamos siempre el mismo orden. Porque eso nos provocaría diferentes impedancias. Y así, por ejemplo, nos habla de si tuviésemos dos capas. Si tuviésemos en triángulo, como podrían ser. Que dejemos los espacios correspondientes aquí para ventilación. Todo esto viene en la sección correspondiente, en el artículo correspondiente a canalizaciones tipo charola. No canalizaciones. A soportes tipo charola para conductores. Entonces, son una buena cantidad de ejemplos que por ahí se los voy a pasar. ¿Ok? Muy bien. Cada conductor portador de corriente de un grupo de conductores en paralelo se debe contar como un conductor portador de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, así como yo separé, van las tres fases, va el neutro. ¿Y qué es lo que tengo allí? Entonces, tengo las tres fases como cables activos. Y eso es lo que me llevaría a mi tabla de agrupamiento y me dice que no le aplique. A partir de cuatro ya tengo factor de agrupamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Luego me dice, cuando se usan conductores en paralelo de puesta a tierra, equipos se deben dimensionar de acuerdo con la tabla 250-122. El 250 es el que nos habla de la puesta a tierra. Y ahí vienen mil montones de indicaciones, ¿no? Pero esta tabla es la que nos va a mandar qué conductor de puesta a tierra voy a necesitar en mi circuito. ¿De acuerdo? Y luego me dice, los puentes de unión de equipos, esos no. Esos los voy a ver en 250-102. Y entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Por qué los tengo como errores? Pues porque nos encontramos que la puesta a tierra pone en cualquier cable. Y le digo, ¿y de cómo lo calculaste? No, pues es que este había. Era un sobrante hasta lo pelamos. No hay problema que lo hayan pelado. Si puede ir de nudo, no hay problema. El problema es que agarramos un calibre en adecuado. Porque debió de haberse calculado. O escogido acorde con esta tabla. Y luego venimos al fenómeno de chilet, rasurados. ¿Ok? Entonces, aquí dice, es muy común que se eliminen hilos de un conductor. ¿Por qué no cabe en una terminal? Y corta, ¿qué más va a pasar? Entonces, pero aquí nos dice el 110-3B. Los equipos etiquetados se van a instalar y usar de acuerdo a las instrucciones incluidas en la etiqueta. Y o instructivo. Y si ustedes se fijan en sus interruptores, les dice. Que esa terminal es para tal calibre hasta tal calibre. ¿De acuerdo? Entonces, y los conductores de ningún lugar los autorizan a cortarlos. Dicen, está sobrado. ¿Por qué sobrado? ¿Cómo sabes tú cuánto le quitaste? ¿Ok? Entonces, eso es un rechazo inmediato. Así, miren. Aquí está uno rasuradito. ¿Sí lo ven bien? ¿Ok? Entonces, esto hay que evitarlo como de lugar. Entonces, yo llego con este ¿qué? Rasúralo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ah, aquí tengo opciones. Es otro de los errores. Es que yo llego a esta terminal y me voy de aquí para otro interruptor y de aquí para otro interruptor. Y en cada fase hago lo mismo. Y entonces, ¿cuántos conductores me tienen un solo orificio? Dos o tres o los que quepan. Eso está prohibido. Si yo voy a tener conexiones múltiples en un interruptor, entonces, cómprale la zapata adecuada y que esté autorizada por el fabricante. O sea, preferentemente que sea del fabricante. De ese mismo interruptor que vas a conectar. O utilízate un derivador y entonces podrás hacer esto. Pero en el caso de que te vengas a esta opción, es muy peligroso tenerlo así. Tú estás trabajando aquí y se te va la ala y tocas acá y cuerda. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Ok, entonces, deben de colocarse aquí los separadores que para eso tiene el fabricante también. Entonces, ustedes lo colocan aquí y queda una buena protección entre esta y esta y entre esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo echen en saco roto porque es muy común que tengan ese tipo de equivocaciones. O sea, lo dejan así al aire y vaya que pueden tener problemas. Ahí está. Ok. Entonces, eso no se les olvide. Colores indebidos. Entonces, al principio mencionaban los colores. No saben cómo se repite y se repite y se repite esto. Miren, la cuesta a tierra se recomienda que vaya desnuda, salvo condiciones especiales para comunicaciones, para señales electrónicas, en donde se pide que vaya aislado. Entonces, si va aislado, va verde. Permite verde con rayas amarillas. De acuerdo. Ahora, el neutro opuesto a tierra debe de ser blanco. La norma nos decía blanco o gris claro. Pero ahí hay un problema. ¿Quién me dice cuándo deja de ser gris claro para ser gris o oscuro? Entonces, ahora últimamente ya se viene como blanco o gris. Yo para mi gusto es blanco y se acabó. Y yo así les recomiendo que lo hagan. El neutro, blanco. ¿De acuerdo? Entonces, colores prohibidos para las fases, el verde y el blanco. Y el gris, porque lo menciona la norma como para neutro. Entonces, para las fases, lo que les dé la gana. ¿De acuerdo? No más que no sean estos. Y yo recomiendo. Vamos a estandarizarnos entre nosotros. La fase A, negro. La fase B, rojo. Y la fase C, azul. ¿Por qué les recomiendo estos colores? Son los que más hay. Pidan café. Pidan anaranjado. Este... Un rosa fiucha. A ver qué les dicen. Entonces, aquí, en definitivo, estos son los más comunes. Ahora, no saben la cantidad de instalaciones que hay. Hecho todo verde. Fases 1, 2 y 3 verdes. Y lo demás que hay, blanco. Y mi pregunta es, ¿por qué será tanto, tantas veces ese error? Bueno, uno, porque desconocen la regla. No se han metido a ver esto en la norma. Y dos, el mismo vendedor pide tantos, no sé, quiero mil metros de rojo, mil de azul, mil de negro, mil de blanco y mil de verde. Que son los colores clásicos. Pero si él no conoce estas condiciones, lo pide parejo. Y cuando la gente llega, ¿qué colores le pide? Negro, azul, rojo y blanco. No tanto el blanco. Porque si estás en cuestiones trifásicas, te llevas el mucho más de los colores de fases que del del neutro. Entonces, el blanco se le va quedando. Y les pregunto por el verde, a ver quién lo compra. Entonces, ahí tiene un kilómetro de cable verde, dispuesto a ver quién lo quiere comprar. Y ustedes llegan y dicen, quiero cuatro rollos de calibre 10 y cuatro del 12. TW, THW, ya está. ¿De qué color creen que se los va a vender? Si ustedes no gritan, se los pone verde en el mostrador. Y él ya se está deshaciendo de algo que tiene por ahí. Entonces, tengan cuidado con eso. No vayan a llegar a la casa. Pues eso, me dieron. No, no, pues si yo soy el que está diseñando. Yo soy el que está decidiendo. Yo soy el que debo decidir qué me dan. ¿De acuerdo? Y aquí está otra graciosidad que hasta hierve la bilis cuando lo veo. Fase 1, ¿cómo voy a contar? Ah, navajazo. Fase 2, dos navajazos. Fase 3, tres navajazos. Eso está prohibido terminantemente. ¿Qué tiene solución? Sí, sí la tiene, ¿verdad? Métele una funda para el enlamiento adecuado, termocontractil, y lo puedes borrar. Lo más fácil es cortar, ¿verdad? Cortar, cortar, y ya mételo. Y entonces te dice, ¿y los colores? Ah, bueno, pues márcalos con cinta. Cinta negra, cinta roja, cinta azul. Y ya es fase 1, fase 2 y fase 3. Hay quienes sí lo hacen muy bien y le ponen una negra, dos rojas y tres azules. Para que no haya dudas. Magnífico. Entonces, y a veces encuentran ustedes sus tableros peinados, perfectos, pero muesqueados. Entonces, eso verdaderamente es fatal. Entonces, ¿está claro que esto está prohibido? Por ahí ya, algunos de ustedes por ahí lo sé de ver haciéndolo. No, espero que no. Bueno, a ver. Hay algo que también es terminantemente prohibido y ¿cómo lo vemos? Los conductores deben de ir canalizados. Pero no dice, la norma no dice así, pero me dice, debe de haber protección contra daños físicos. Los conductores, canalizaciones y cables deben estar debidamente protegidos cuando estén expuestos a daños físicos. ¿Cuándo están protegidos para daños físicos? Si yo dejo unos conductores así, claro que estoy expuesto a daños físicos. Y miren, todavía con empalmes. ¿De acuerdo? Y aquí no sé si encuentran algo anormal. Pero ustedes me dirán si hay algo mal, ¿verdad? O sea, definitivamente de chile, de dulce y de manteca sin canalización. Esto está terminantemente prohibido sin canalización. Eso es fatal. Y miren, sacan de aquí, empalman aquí, se vuelven a meter acá. En fin. Eso son cosas que van creciendo, van conectándose. Porque tuvieron un problema, porque necesitan una alimentación de inmediato. Y lo hacen así. Y ahí se queda. Se queda de por vida. Entonces hay que evitar eso. Tenemos que ser más enérgicos con nuestro personal. Pero desde luego hay que educarlos. No nada más gritar y hacer los pavientos. No, no, no. Esto se hace así, así y así. Y no permito que lo hagas de otra manera. ¿Algún problema? Miren esto. Aquí, por ejemplo, ¿qué animalía encuentran? Los conductores expuestos. Miren, aquí hay un empalme. Y estamos en una azotea, ¿eh? Seguramente aquí va a haber agua. Ahora. Todos estos empalmes. Y está sin canalización. Todo está sin canalización. Todo está expuesto al sol. Y el sol es un enemigo mortal del aislamiento. Lo deteriora. Lo deshace. Lo desintegra con el paso del tiempo. Y finalmente, en cuanto a las canalizaciones, pues, los pobrecitos animalitos, que, pues, ellos sienten calor. Y van a meterse ahí, quizás, te llamabas. Este es un placuache. Y, este, las ratas también caen, los gatos. Entonces, es muy común. Son ágiles, llegan ahí y mueren. Entonces, ¿por qué? Estaba expuesto, le faltaba la puerta. Entonces, esa es una condena para ellos. Ahora sí que, je, je, je. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora otros detallitos. Ya vimos conductores, ya vimos protecciones. Estamos viendo errores, errores. Acuérdense. El riesgo eléctrico. Ayer nos hablaba el ingeniero Ruter de riesgo eléctrico, de todas las situaciones que puede uno padecer. Entonces, ya hablando de eso, nosotros que estamos en electricidad, estamos expuestos en todo momento para marchar, ¿no? Entonces, pues, invitémoslo. ¿Y en dónde están estos riesgos? Bueno, fíjense, curiosamente, en el Inegi, salen ahí las estadísticas de todo y mencionan que las muertes por electrocución, el mayor número es en el hogar. Y luego sigue la oficina. Cosas. Y después sigue la calle. Eso es increíble. Entonces, uno pensaría en la industria. Pero en la industria ya se han tomado muchas medidas. En el hogar, no. En las oficinas, tampoco. Aparte del desconocimiento. O sea, no podemos decir, oye, ese burro no sabe. Pues si no estudió eso. O sea, nosotros estamos en esto. Pero es como si nos viniera un médico a decir, oye, ¿qué no sabes tú del hipotálamo? Pues no. Entonces, va a decirnos, ¿qué burro? Pues no, ¿verdad? Entonces, cada quien a su cada cual. Y a nosotros nos tocó la electricidad. Pero en el hogar están un montón de niños, amas de casa, personas de todo tipo, expuestos a riesgos severos. En la cocina y en los baños. Y si nos vamos a las oficinas, en toda la oficina. ¿Cuáles son los lugares de riesgo eléctrico en este caso? El hogar. Las oficinas, los comercios, parques y jardines. Y en los hoteles. Y, cómo no, las piscinas. Riesgos eléctricos, electrocución, explosiones, incendios. Y, los que se presenten. Y, ahí tenemos, en nuestra cocina. Ahí tenemos un contacto ahí todavía agregado. Y, inmediatamente aquí, como para que terminen de lavar algo y desconecten aquí. Y, te llamabas. Aquí, en el baño. Miren, está la regadera aquí. Como para que en ese momento, acciones, algo acá. Te llamabas. En los patios. Y, las piscinas. Por ejemplo, esto. ¿Qué les parece? Obviamente, está mal, ¿verdad? Esto está muy mal, porque aquí no hay ninguna de whisky. Pura cervezota. Y ya me la prohibieron. No, no. Volvamos al peligro. El peligro está acá. ¿Ok? Entonces, el peligro lo tenemos con estas chanclas. ¿Ustedes se meterían aquí? Pues, yo sí. Si tuviese la alimentación a este con un contacto GFCI. O con un interruptor GFCI. Que realmente es un contacto o interruptor diferencial. El nombre GFCI, no sé a quién se le ocurrió. Pero, bueno. Ya así es y así se quedó. El riesgo de incendio. Bueno, pues, claro. Esto está cortado aquí. Y ahí se presenta el corto y nos da el problema de inicio. ¿Qué otra cosa? Cuélgale todo lo que puedas y verás que vas a tener problemas. Y recuerden el arbolito. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Sobrecargas. Un poquito. Miren nada más. Y no fue para la foto. Así está. Pasa en algún lugar. Revisen en sus casas. Oficinas. Ok. Bueno. Tenemos termomagnéticos y fusibles sobrados. Tenemos termomagnéticos o fusibles muy chicos. Tenemos uso de protección inadecuada. Tenemos capacidad interruptiva baja. Hay tantas cosas que podemos tener mal. Y recuerden. Todo eso debió de haberse calculado en la memoria técnica. Ahora. Hay problemas por mala instalación y por mala operación. Primero. Hay un mal proyecto. O ni siquiera hay proyecto. Después. Juan Camanei vino y con toda su experiencia lo instaló. Pues. Muchas cosas las instaló mal. Y luego todavía. Hay mala operación. Pues olvídense. Ok. Entonces miren. Este. Aquí es uno de los experimentos que se estaban haciendo ahí. Y esto. Es un niño que falleció en una alberca. Estos son los locos dos que les decíamos. Y esto. Es patético. Pero. Pero este. Déjenme ver si lo traigo. Miren. Miren. No se ve muy bien. Pero. Están. Están observando. Qué es lo que está pasando aquí. ¿Se están dando cuenta? O sea. Si ustedes se fijan. Ahí está repitiendo de nuevo. Alguien empezó a sentir toques. Y empiezan a escapar todos. Y. Miren. Él empieza. Ahí cuando toca. Cómo saca la mano. Finalmente se van. Y no se han dado cuenta. Este niño que se quedó acá. Aquellos están escapando. Afortunadamente. Un papá se da cuenta. Llega corriendo por él. Y pues ya cuando es el hijo de uno. Me vale que me de toques. Y va para afuera. Este. Ahora falta. Cómo quedaron. Pobrecitos. Pero. Si es este. Es triste. Ver esas situaciones tan terribles. Y que suceden. Y suceden. Y suceden. Que las oculten. Eso es otra cosa. Pero en realidad. Suceden más de lo que uno quisiera. Uno quisiera que no. Que no pasara nunca. Y aquí fue una descarga atmosférica. Entonces. Los equipos de riesgo. Todos los equipos eléctricos. Son de riesgo. Hablábamos de protecciones. Bueno. Las protecciones. Pueden ser contra falla tierra. Y cortocircuito. Contra fuga a tierra. O contra sobrecarga. Y hay contra. El arflash. Entonces. Fíjense bien. ¿Qué es sobre corriente? Cualquier corriente. Que supere la corriente nominal. De los equipos. O la ampacidad del conductor. ¿Ok? Por cortocircuito. Sí. Por sobrecarga. Sí. Y pero que es falla tierra. Y que es cortocircuito. Bueno. Falla tierra. Es cuando una fase. Va y toca. Tierra. La puesta a tierra. A ver un corrientón ahí. Entonces. Y el cortocircuito. Y el cortocircuito. Cuando son dos. O tres. De los fases. Los que se unen. De manera directa. Ok. En ambos casos. La corriente es muy grande. Muy descontrolada. Hay cantidad de calor enorme. Y puede haber arcos terribles. Y explosiones. El otro concepto. Es la sobrecarga. Entonces. Una sobrecarga. Es la operación de un equipo. Por encima. De su capacidad normal. O sea. Tiene una. Capacidad plena carga. 10 amperes. 10.1. Ya está sobrecargado. Con punto 1. Ok. Cuando persiste. Durante un tiempo. Suficientemente largo. Podría causar daños. Podría. Porque si estamos. En un valor pequeño. A lo mejor. Ese equipo. Tiene de por sí. Ya una tolerancia. Pero. Si rebasamos. Esa tolerancia. Le vamos a dar en la torre. De acuerdo. Pero. Que nos quede claro. Que un cortocircuito. O una falla tierra. No es una sobrecarga. Sobrecarga. Se da porque estoy rebasando. El valor nominal. En un motor. Tengo un valero medio averiado. O la carga. Mismo en la flecha. Ya se exageró. Y ya no puede el motor. Con eso. Y me está manifestando. Una corriente. Mayor de la nominal. Las protecciones. Contra falla tierra. Y cortocircuito. Están los termomagnéticos. Y están los fusibles. Entonces. ¿Qué tenemos de superventaja en los termomagnéticos? El disparo es simultáneo en todos los polos. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos de los errores? Termomagnéticos o fusibles muy sobrados. Termomagnéticos o fusibles muy chicos. Tengo uno de doscientos veinticinco. Tengo uno de doscientos veinticinco. Y le pongo un cable de seis. Pues no. Definitivo no. ¿Ok? Hablábamos del ciento veinticinco por ciento. Más el cien por ciento de las cargas no continuas. El termomagnético puede ser regulable. En el disparo térmico. En el disparo magnético. O en ambos. Puede ser. ¿De acuerdo? Se suele confundir el térmico con el magnético. Y no. No tiene nada que ver. Uno es actuar por temperatura. Y es lento. Y el otro es magnético. Es rapidísimo. Entonces. Vamos a ver. El ejemplo que traíamos. Cuarenta y nueve punto nueve amperes. ¿Ok? Y ya dijimos que iba a ser un 6THHW 90 grados con capacidad para 75 amperes. Calcular el interruptor termomagnético. Me pide. La corriente nominal. Cuarenta y nueve punto nueve. Por uno punto veinticinco. Porque dijimos que era corriente continua. Nos da sesenta y dos punto treinta y siete. Entonces se permite usar el termomagnético inmediato. Superior. Que sería el setenta. ¿De acuerdo? ¿Pueden usar el de sesenta? Sí, sí pueden. Desde luego. Ahora. ¿Qué sucede cuando calculo el conductor? Entra esta misma operación. Pero dividido entre un factor menor a uno. Entonces es mayor a sesenta y dos punto treinta y siete. Entonces el conductor lo calculo. Sobrado para este. Pero por el procesamiento en sí. No porque yo lo ande haciendo. Entonces otro problema que tenemos. Varios cables en las terminales. Ahí está. Miren. Echen un vistazo a este. Aquí tiene dos. Estos. Los. No es por comercial. Pero los Squardy. Ahí en un lado. Del termomagnético. Mal llamado pastilla. Ahí dice. Que son válidos para dos. Pero ¿cuántos tengo aquí? Tres. Ya no cumplo con lo que me permite el fabricante. Falsos contactos en las terminales. Miren lo que me encontré. Esto está para. Ripley. ¿Qué creen que es esto de aquí así? Es el cobre al rojo vivo. ¿Saben a cuántos grados el cobre? Se pone al rojo vivo. Vimos un experimento ahí en el grupo Carso. Ahí donde tiene su laboratorio magnífico en Querétaro. Y vimos que a los 800 grados es cuando se ponía el rojo vivo. Entonces eso quiere decir que eso está a esa temperatura. ¿Por qué? ¿Puede ser falso contacto? Sí. Aquí en realidad lo que tiene es un escurrimiento. Y le caía agua ahí. Estaba sulfatado. Etcétera, etcétera. Y eso provocó el falso contacto. Y finalmente puso ese. Ese cuadrada R ahí. Tan grave. Bien, tenemos la posibilidad grave de tener capacidad interruptiva inadecuada. Entonces la capacidad interruptiva inadecuada que nos lleva a que si yo tengo un cortocircuito calculado de, no sé, 28.000 amperes en un punto dado. Y yo ahí coloco un termomagnético cuya capacidad interruptiva es de 25.000. Cuidado, ¿eh? Puedo tener una explosión en el interruptor cuando tengo un cortocircuito. Porque voy a rebasar su capacidad interruptiva. Entonces, ¿y qué sucede? Miren, cuando alguien que no está metido en esto, puede tener toda la experiencia del mundo prácticamente, llega, pide, pues quiero un interruptor de 70 amperes. Y entonces me dicen, no, hombre, pues mira, este te vale 7.500 pesos. Ay, Diosito santo. ¿Qué otra cosa tiene? Y el mismo vendedor le dice, no, hombre, mira, espérate, aquí tengo este. Es magnífico. Y este solo vale 500 pesos. Me lo llevo, vamos, pero de volada. Ambos son de 70 amperes. Este vale 500 y este vale 7.500. Pues ya está, me lo llevo. Me llevo 10 y puedo. Pero, ¿qué está pasando? Que este solo va a aguantar 7.000 en caso de una falla y este 60.000. Si yo estoy en un bus de 20 y tantos mil en cortocircuito calculados, este va a explotar. Este va a aguantar perfectamente. Entonces, me estoy jugando la vida de los que estén operando estos equipos. Entonces, suele ser bimetálico y todos los motores deben de llevar esa protección. No tiene protección magnética. Es este que se encuentra aquí. O sea, yo tengo mi protección contra cortocircuito aquí arriba o falla tierra. Y aquí tengo mi protección contra sobrecarga. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo. Esto es importante que ustedes lo lleven en su... Espérenme tantito porque... Que había dejado una alarma. Entonces, este me va a proteger contra las sobrecargas. Ya sea en flecha o valeros. Y eso lo debe llevar todo motor. El guardamotor. El guardamotor es definitivamente algo importante. Este... Permítanme un momentito. Entonces, ya está. Listi. 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 Ya, disculpen. Entonces, el guardamotor funciona como OL y también contra cortocircuito y falla tierra. Nada más que, yo al menos no los he visto arriba de tres caballos. Me dicen que hay hasta para cinco, no más. Entonces, cuando estás en un área muy industrial, vas a tener motores de todos colores, tamaño y sabor, y no va a ser muy aplicable. Fusibles. La mala interpretación, la mala selección y los riesgos ante cargas trifásicas. En este caso, fíjense bien. Hay mucho desconocimiento en los fusibles y como cada día se usan menos, claro que los que venden fusibles dicen maravillas de ellos, pero... Me han estado hablando de que era tan de... Sí, un segundito por... Entonces, fíjense bien. Aquí hay una serie de detalles. Hay muchos fusibles. Si ustedes se meten en un catálogo de fusibles, van a encontrar un montón de detalles de un elemento, de dos elementos y de cómo saber si fue corto, si fue sobrecarga. Porque los hay para sobrecargas también, ¿eh? Y los hay con resorte y bueno, un montón de cosas que nos podemos encontrar. Entonces, pero el principal problema que yo veo en los fusibles es que... Cuando yo tengo tres fusibles, que es un sistema trifásico, y tengo un problema en una de las fases, se me vuela ese fusible y si yo tengo motores, aguas abajo, trifásicos, se me quedan en dos fases. No debería de pasar nada porque para eso tengo la protección de sobrecarga, el OL. Pero si por la de malas no lo tengo bien calibrado, adiós motores. Se me quedan en dos fases, se tarda el OL y bien fritos. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando estábamos hablando de motores, se ha visto tan socorrido el caso de los termomagnéticos trifásicos o dos fases que operan al mismo tiempo. Entonces, sus contactos abren de manera simultánea. ¿Ok? Andamos en tiempo. Nos quedan todavía 19 minutos, pero... A ver, vamos a ver esta parte que suena muy, muy, muy interesante. Miren, la protección diferencial o protección de falla a tierra, que ya nos había mencionado en algunas ocasiones el ingeniero Gustavo Ruter, es importantísima. Hay quienes se resisten a usarla, etcétera, etcétera. Pero pues es por desconocimiento. Realmente estos tienen en Europa más de 25 años usándose de manera obligatoria. Le llaman disyuntor diferencial. O sea, no sé por qué le llamaron protección de falla a tierra acá en Estados Unidos y nos heredaron el nombre. En realidad es una protección diferencial. Lo que está midiendo es que lo que entra por la fase sale por el neutro y si hay diferencia, opera. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos de él? Que está mal aplicado, que está mal conectado, que está mal interpretado y que está mal ubicado. Entonces, aquí vamos a llegar a lo siguiente. Este interruptor dispara cuando detecta una diferencia entre la corriente de entrada y la salida mayor a 5 miliamperes. Fíjense bien. Están ahorita ellos, así conocidos como GFCIs o diferenciales, y los aprueba de arco. Los que disparan cuando hay arco. Entonces, el primero, que es el de contra falla a tierra, que son los diferenciales, tienen dos botoncitos aquí cuando es el contacto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el GFCI es por Ground Fall Circuit Interrupter. Entonces, son dispositivos diseñados para evitar choques eléctricos. ¿Por qué? Porque si yo toco la fase y a través de mí se van ciertos miliamperes, este se dispara. ¿De acuerdo? Lo que sale debe regresar por aquí. Entonces, aquí tenemos cosas que nos dice la norma. Deben de probarlo. Aquí tiene un botón que se llama Reset y otro de Test o Prueba. Ustedes lo prueban y se dispara. Y luego aquí lo resetean. Entonces, el asunto que yo les veo a los contactos con esa protección es que hay una parte que dice línea, que no se refiere a que sea la línea, sino lado línea. Fíjense que este es el neutro y esta es la línea. Bueno, en este sector entra el neutro que viene de allá de mi termomagnético y en el otro lado entra la fase que viene del termomagnético. Entonces, estas salidas quedan protegidas de manera diferencial y esta también. Yo de aquí puedo irme hacia otros receptáculos que sean normales y ya quedan protegidos. ¿De acuerdo? Pero ojo, en este y en el del otro lado que es el vivo, ahí no estamos protegidos nada más que por nuestro termomagnético. ¿De acuerdo? ¿Cómo opera? Bueno, yo tengo un interruptor interno. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que yo tengo de mi fuente pasa, ok, se va la carga, regresa y aquí así pasa por una dona que es un sensor de campo magnético. Entonces, lo que me está viendo es qué corriente llevas aquí, qué corriente llevas acá. Son iguales, se restan sus campos y no tengo efecto inducido en esta dona. Si hay una diferencia, ¿por qué? Porque yo toco aquí y se va por mi cuerpo 20, 25 miliamperes, ok, entonces en ese momento yo aquí tengo la corriente que maneja mi carga más la corriente que yo estoy derivando a tierra. Y esta que estoy derivando a tierra no regresa por acá, entonces hay diferencia en las corrientes. En ese momento hay inducción a un circuito que amplifica, que compara y manda disparar y abre. Y queda fuera y quedo libre de riesgo. Por eso se dice que con este no puedo electrocutar, ¿de acuerdo? Y tiene además su derivacióncita para hacer yo una prueba. Aquí le conecto y logro una señal que se toma de aquí sin pasar por la dona y regresa a esta resistencia y sí pasa por la dona el otro. Entonces detecta esa diferencia y dispara. No dispara, cuidado, está mal, cámbialo. Entonces, eso existe como interruptor y ese interruptor diferencial es un termomagnético que aparte tiene la protección GFCI. Y lo distinguimos por, en esta marca tiene el botoncito amarillo y tiene su colita que le llaman colita de cochino. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que yo de aquí salgo para mi circuito, de mi circuito regreso al neutro, pero no aquí, sino a la barra de neutros. En este caso no. En este caso tengo mi salida a circuito y de mi circuito regreso a un conector que tiene para pasar a medición. Y sale por la colita de cochino y la colita de cochino la conecto al neutro, a mi barra de neutros. Y de esa manera, cuando yo tenga una fuga, es mi termomagnético GFCI el que va a disparar. Entonces tengo los dos en uno. Y si es caro, sí, es caro. Un normal anda en 100 y este a lo mejor anda en unos 500. Mírenlo, aquí está el sencillito del que les hablaba. Este es más caro. Este es su colita de cochino. Entonces, termomagnético contra GFCI. Bueno, pues yo creo que ni se compara, ¿no? El diferencial con termomagnético te está protegiendo completamente, ¿no? Nada más puedes tener un problema. Si la casa es vieja, la instalación es vieja, se te va a estar disparando porque tienes fugas propias de la instalación ya vieja. Este, ¿cómo andamos, Jorge? Jorge, ¿me escuchas? Gente. ¿Cómo andamos en tiempo? Adelante, estamos excelentes. Juan, ya nos pasamos un poco. Si quiere pasar a la sección de preguntas. Ahora, pues, vamos a las preguntas. En este momento le pueden enviar sus preguntas al doctor. Y vamos a dejar el micrófono abierto para los que quieran preguntar de viva voz. Ok. Adelante, compañeros. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está usted? Te habla César Osorio de aquí, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Muy buena, muy buen curso. La verdad, las cosas, muy satisfecho. Gracias. La pregunta viene siendo sobre los alimentadores principales en baja tensión para residencias o paráreas comerciales. La norma te dice, te dice muy claramente, ¿no? Pero a veces uno es muy cabezadura, ¿no? Les soy honesto. Todos. Entonces, a veces, normalmente, la regla viejita antes es que, de la carga total que tengas, aplican un factor de ocupación o de coincidencia del 70% y el resultado se va a hacer. Dale un 70% a la carga total. Y otras veces han hecho, ¿sabes qué? La carga total, si estén los 8.000 kilowatts, ponle, quítale 3.000, el resto. O sea, es una regla muy rara, ¿no? No sé si actualmente llega una nueva, un nuevo criterio de la norma. No, fíjate, yo aplico directo. Toda mi carga sale. Tienes, a veces, cuando tienes un transformador y te dicen, oye, pero fíjate que me va a quedar sobrado el transformador, quiero que quede porque tengo otras cargas, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí sí puedes tú calcular lo exacto a tu carga que tienes. Y dices, pero el transformador me pide más. No. La norma te permite hasta seis interruptores principales. Tú prepárate para esto que tienes y deja listo para la que sigue, conectas allá. Y bájate de las espadas. No vayas a brincar del principal uno al principal dos, porque entonces incurrimos en tener varias conexiones en cada fase. O ponle unas zapatas como las que les pasé por ahí, que tenían varias perforaciones, que les puse la tarjetita esa de mica para poner. Correcto, correcto. Sí. De la marca Brundy, ¿no? Son muy comunes en la Brundy. Sí. Ahora, fíjense bien. A mí me ha tocado ver que, por ejemplo, compran algunos conectores que se ven bien, pero que tienen alguna muesca o algo para, como tope, y la pasan y les queda levantadito. Cuidado con eso, ¿eh? Porque entonces ya no están haciendo una conexión adecuada. O, por ejemplo, tienen, este, tienen en llegada de ahí de las espadas, salen con barras. Y las barras llegan al interruptor principal. Y entonces tienen un problema con el interruptor principal y meten otro de otra marca. O de la misma marca, pero ya cambió el estilo. Y les queda diferente altura. Tengan cuidado, porque ajustan a Wilford las barras y a puro apriete quieren que llegue. Y lo que va a pasar es que no va a ser un doblez en el cobre. Y va a pegar de un lado y del otro lado no. Y están perdiendo área. Y ahí van a tener pérdidas por calor, por falso contacto. Y pueden ser graves, ¿eh? Perfecto. Perfecto, ingeniero. Gracias por los asesores, ingeniero. Ah, para servirte. Muy bien. Sigue de las preguntas, el que tiene nombre, que dice consultores, por favor. Consultores, si me saca. Nada, ah, ya acaban de terminar, ¿verdad? Ya se fueron. Muy bien. Ya se fueron. Sigue el CIME Aguascalientes. Adelante, compañeros. Aguascalientes, ¿tienes preguntas? Bueno, continuamos con Ardo. Ingeniero. Ardo, por favor. Adelante. Adelante. Bueno. Doctor, muchas felicidades por este curso. Qué bueno que les gustó. Gracias, doctor. Pues prácticamente felicitarlo y ojalá que se sigan haciendo este tipo de eventos. Gracias por todo el apoyo que están dando. Y bueno, un abrazo desde aquí de Aguascalientes, de parte de todos los agrarianos. Muy bien. Ya salió. No, pregúntale, ¿qué es la regla de meter todas las bases en una sola canalización? Digo que afectaba por... Afectaba por el cálculo de monedas, pero qué tanto, tú no sabes. No te oído, ¿eh? O sea, aquí estoy diciendo, pues, un cálculo a la comida. Esa misma es... No, doctor, efectivamente felicitarlo. Gracias. Ah, ok. ¿Qué tiene en torno a la chaco? Hola. Jorge, buenas tardes. Hola, Arturo. Ah, sí, ¿me escuchas, Felipe? Sí, cántanos una canción. Oye, felicidades por el curso. Aquí desde un teléfono en Tuxla Gutiérrez. Muy interesante, ¿eh? Felicidades de nuevo a los organizadores, a Jorge y a ti, Felipe, por tan excelente presentación. Muchas gracias, Arturo. Saludos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Consultores, ¿tienen preguntas? Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alante? 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 ¿Alante de Sinaloa? ¿Alante de Sinaloa? Adelante. ¿Alante? Muy interesante, realmente. Empezó un poquito así de... Básico, pero realmente... Ahí te estoy perdiendo. Entonces, lo que quería comentar es, entre los detalles, entre los errores que se comentan muchas veces en las instalaciones eléctricas, básicamente son las conexiones en circuitos derivados, pequeños inclusive. Sí. Y además, aparte de los problemas de diseño y de instalación, tenemos problemas del uso de la instalación eléctrica. Ese aspecto es muy importante. Que se diseñan y se instalan en otras instalaciones, pero resulta que las usan de otro modo. Conectan otros equipos o, en fin, eso provoca también muchos problemas en las instalaciones. Por otro lado, no vi que se comentara que cuando hacen conexiones eléctricas que pegan los cables, yo he tenido, en mi experiencia, muchos comentarios con los electricistas, porque no pegan adecuadamente los cables con la herramienta adecuada. Así que... Así que... ¿Utilizan las piezas de corte para todos los cables? Ándale. Las piezas de allá... Casi cortan la zapata. ...interiores hasta... Y eso es muy común. Y por lo tanto, las ecciones transversal de esos cables quedan muy disminuidos. Y es muy común que haya... ...falsos contactos y... ...seleva... ...seleva... Eso es muy generalizable. Tengo la atención a... Fíjate, coincidimos en un concepto claro. Tenemos que capacitar a nuestros electricistas. Porque nosotros, yo creo que sí nos metemos, ¿me entiendes? Pero nuestros electricistas los estamos olvidando. Tenemos que darle cursos y cursos y cursos. Y algo más, también. Supervisión. Sí, sí, desde luego. Desde luego, sin supervisión. Ya sabes que... ...la supervisión de los verificadores... ...que encontramos esas fallas antiguamente... ...por tanto, a su valencia... ...y quería comentarle... ...es muy común que me preguntan a mí... ...¿por qué en el caso de los... ...de los verificadores... ...no se permite calor en el orden de... ...a un cero? No se puede... ...no se puede... ...mira... ...y yo también difiero de eso... ...pero... ...pero lo hacen por... ...por seguridad mecánica. Este... ...por ejemplo, en las Ciarolas te dice... ...que no puedes usar conductores menores al calibre 4. Luego, luego surge el ¿por qué? Y nadie te dice ¿por qué? Entonces, este... ...y siempre sale la respuesta... ...por condiciones mecánicas. Bueno, así es. Pero eso de los conductores en paralelo... ...yo creo que tiene que ver con el hecho de que... ...cuando se instala el conductor en nuestra tierra... ...en cada uno de los... ...tubos... ...se componen... ...3 o 4 conductores en paralelo... ...tomando esos 4 tubos... ...y en cada tubo... ...la se instala el conductor en nuestra tierra... ...tiene que ser equivalente... ...y cuando lo matan le pagan... ...los 50 y 122... ...entonces... ...la pregunta es... ...¿hasta en cuántas partes se puede... ...dividir un circuito? ...3, 4, 5... ...y entonces... ...debe haber una cantidad... ...máxima permitida... ...porque de eso depende también... ...la capacidad del conductor... ...qué tal si la capacidad del conductor... ...le pasa una vez dividido... ...no tiene capacidad para... ...el cortocircuito... ...que el conductor de la puesta a tierra... Ajá... ...fíjate que... ...me estás hablando del puesta a tierra... ...en el caso... ...de los circuitos... ...que se conectan en paralelo... ...sí... ...pero de las bases... ...sí... ...que se dividen... ...por ejemplo... ...ok... ...me dices... ...cuántos podemos poner en paralelo... ...en paralelo... ...yo creo que aquí... ...aquí este... ...¿cómo te llamas? ...acobo aguilar... ...acobo aguilar... ...acobo aguilar... ...este... ...aquí... ...yo me baso... ...ya no tanto por lo que... ...diga la norma o no... ...este... ...porque ahí no te dice... ...cuántos circuitos máximos... ...puedes poner en paralelo... ...pero si tú estás saliendo... ...de las espadas del transformador... ...quien te va a mandar... ...es la espada del transformador... ...entonces... ...cuántos puedes poner... ...con zapata de doble ojillo... ...colocas uno de un lado... ...dos de un lado... ...y igual dos del otro lado... ...cuatro... ...ya meter más... ...te arriesgas a falsos contactos... ...a lo mejor... ...la espada te lo permite... ...y la otra... ...es... ...a dónde vamos con el peso... ...porque luego los cuelgan... ...y no le ponen un soporte adecuado... ...a los conductores... ...y entonces... ...quien está cargando... ...todo es la espada del transformador... ...y está... ...de cuatro ceros... ...doscientos cincuenta KCM... ...cuatro conductores en paralelo... ...entonces... ...yo he visto hasta seis y ocho... ...y digo yo... ...madre mía... ...y aquí... ...y las espadas así... ...ya chorreando aceite... ...por un lado... ...¿por qué? ...porque el empaque está... ...está forzado del lado de abajo... ...así es... ...bueno, muy bien... ...genero... ...causas mecánicas... ...acércate... ...de recalcar... ...de conductores en paralelo... ...que se pueden poner... ...y... ...también... ...sobre... ...el motivo... ...con el cual no se deben de poner muchos... ...el motivo sería que... ...si se ponen muchos... ...se va a acertar tanto el calibre... ...que al ratito... ...las seis centros... ...las antes ese calibre... ...de fácil... ...acércate al micrófono... ...porque no te estoy captando... ...ok... ...este... ...está claro... ...eh... ...yo creo que con eso... ...que le aclara... ...la... ...la idea... ...muchas gracias... ...sí... ...pero yo también quiero saber... ...hola Felipe... ...buenas noches... ...¿cómo estás? ...¿cómo estás? ...¿cómo estás Gustavo? ...¿cómo estás Gustavo? ...yo creo que habría que complementarle... ...ahí al amigo... ...sí... ...la respuesta... ...con lo siguiente... ...ya ves que la metodología... ...ortodoxa es... ...ampacidad... ...caída de tensión... ...y cortocircuito... ...y siempre nos quedamos solamente... ...con ampacidad y caída de tensión... ...sí... ...nunca calculamos por cortocircuito... ...entonces... ...de ahí es donde nosotros... ...a partir de la caída de tensión... ...del cortocircuito... ...vamos a ver... ...cuál es la conveniencia... ...en el número de conductores en paralelo... ...y también tenemos que ver... ...el tipo de metodología... ...de alambrado... ...que vamos a utilizar... ...porque si van a ir... ...agrupados... ...entonces... ...vamos a tener que manejar... ...un factor de agrupación... ...muy bajo... ...que nos va a derratear... ...el conductor... ...al menos... ...de la mitad... ...así es... ...entonces no nos va a convenir... ...por eso lo que tenemos que hacer... ...es no inventar reglas... ...sino... ...que se aboquen a la norma... ...en la norma... ...vienen todas las reglas de juego... ...¿no?... ...entonces... ...que sigan los circuitos derivados... ...que sigan el artículo para alimentadores... ...y que calculen por ampacidad... ...por caída de tensión... ...y por cortocircuito... ...ah ok... ...entonces... ...fíjate que no capté la pregunta de Jacobo... ...porque no... ...no lo estaba escuchando bien... ...sí porque querían saber... ...hasta dónde... ...podíamos estirar la liga... ...o sea... ...doce conductores en paralelo... ...o seis o diez... ...¿verdad?... ...no es que... ...no va la pregunta así... ...porque no es una receta... ...sino que tienes que... ...tomar en cuenta... ...qué vas a alimentar... ...qué voltaje... ...el tipo de método de alambrado... ...que vas a utilizar... ...y la distancia... ...sí... ...con ello entonces... ...vas a calcular... ...ampacidad... ...luego que haya tensión... ...y cortocircuito... ...que repito... ...nadie lo hace... ...sí... ...sí... ...y fíjate... ...hay otro detalle importante... ...que no lo hemos tocado... ...viene el aspecto económico... ...claro... ...o sea... ...cuántas veces vas a dividir... ...cuántos tubos vas a llevar... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que te conviene más... ...vas a un concurso... ...contra quién vas a competir... ...cómo lo vas a hacer... ...etcétera, etcétera... ...hay muchos factores ahí por entrar... ...claro... ...igual por ejemplo... ...cuando hablan del mínimo... ...que porque es el número uno... ...o el un cero... ...el mínimo para poder... ...paralelear... ...eh... ...nada más te remitan al aspecto físico... ...pero ese aspecto físico... ...es debido al cortocircuito... ...sí... ...sí... ...y en el caso de la fase in neutro... ...la fase in neutro... ...tú bien sabes que... ...puedes hacer paralel... ...para el mismo... ...pero en el caso de la puesta a tierra... ...no... ...tendrás que... ...si son tres tubos... ...tendrás que aventarle... ...el que te salga de la tabla... ...a los tres tubos... ...así es... ...así es... ...ahí no lo puedes dividir... ...no... ...exactamente... ...exactamente... ...un abrazo excelente... ...conferencia... ...no pues ahí estamos... ...cuándo te toca Gus... ...primero de octubre... ...el loto... ...eh... ...candidado etiquetado... ...y control de energías... ...ah bueno ahí estaremos eh... ...de cuatro a seis... ...primero de octubre... ...martes... ...perfecto... ...perfecto... ...gracias Gustavo... ...tiene la palabra... ...adelante... ...dime... ...dime Laguna por favor... ...sí adelante... ...dime Laguna... ...sí bueno... ...sí me escuchan... ...sí sí adelante... ...ah ok... ...buenas... ...Felipe... ...este... ...oye... ...sí siempre ha habido controversia... ...ahí en la cuestión... ...del uso de tubería de PVC... ...arriba del plafón... ...anteriormente la norma lo señalaba... ...que no estaba permitido... ...hoy la norma señala que... ...este... ...no debe estar expuesto... ...a riesgo mecánico... ...pero... ...se... ...se... ...que no debe ir sobre el plafón... ...entonces ahí... ...cómo... ...cómo manejar esa situación... ...este... ...mira... ...ahí te va... ...este... ...eh... ...fíjate que... ...me faltó mucho... ...es que esta presentación... ...es parte de un curso de 20 a 30 horas... ...y luego me mandan más y más... ...y se va engordando... ...¿verdad?... ...pero me faltó todo lo correspondiente a canalizaciones... ...y entonces te dice la norma... ...que tú no puedes usarlas de polietileno... ...en... ...en edificios... ...de más de tres pisos... ...o sea... ...¿cuáles son esos? ...son las mangueras anaranjadas... ...con cuerpo negro... ...interior... ...porque esas ni siquiera son eléctricas... ...son para agua... ...entonces... ...ese detalle nos lleva... ...a que estamos usando algo inapropiado... ...y luego no tiene codos... ...no tiene conectores... ...no tiene nada... ...y para todo la norma nos dice... ...que debemos determinar adecuadamente... ...entonces ahí ya estamos pelados... ...sin embargo... ...¿qué se ha hecho? ...en vez de usar conectores... ...codos o test... ...pongo una caja... ...y ahí llego... ...lo sujeto y sale... ...entonces... ...tradicionalmente se ha hecho así... ...pero la norma me dice... ...ni más... ...tienes cuatro pisos... ...ya no lo puedes usar... ...y hay quienes dicen... ...no sí, lo uso hasta el tercero... ...y ya del cuarto para arriba no... ...no... ...la norma te dice... ...no lo puedes usar... ...si tienes más de tres pisos... ...y entonces... ...aquí viene un detalle... ...este... ...el poli... ...el poli... ...ese anaranjado... ...corrugado... ...o rojo... ...tampoco se puede utilizar... ...si vas a más de tres pisos... ...y entonces te dice... ...ese anaranjado rojo... ...y la manguera... ...pueden ser si van... ...inmersos en concreto... ...ahí si te los vale... ...pero... ...nunca... ...si tienes más de tres pisos... ...y si tienes más de tres pisos... ...¿qué puedes hacer? ...ah bueno... ...te puedes ir con tubería... ...metálica... ...tubería de PC... ...o... ...el mismo... ...gusano ese... ...el... ...el... ...poliducto... ...pero... ...ENT... ...ese... ...esa configuración... ...ENT... ...y más bien es... ...es... ...lo que tiene es... ...es... ...retardantes al fuego... ...y más que tener retardantes al fuego... ...tiene menos contenidos de halógenos... ...porque en los incendios... ...esas mangueras son mortales... ...te emiten muchos compuestos de cloro... ...que al final de cuentas... ...al respirarlos... ...con las mucosas... ...formamos ácido clorhídrico... ...nos lleva el diablo... ...entonces... ...el chiste es eso... ...entonces te dice... ...usa ENT... ...que está diseñado para edificios de cualquier altura... ...pero te dice... ...no puede ir visible... ...tendrá que ir oculto en tabla roca... ...en las paredes... ...en el concreto... ...o en los plafones... ...de acuerdo... ...siempre y cuando... ...tus plafones... ...y la tabla roca... ...tengan una duración al fuego... ...de mínimo 15 minutos... ...y eso tienes que comprobarlo... ...con el tablarroquero... ...que te dé los datos... ...y entonces ya pues... ...habría que irnos... ...a las aplicaciones especiales... ...cuando estás... ...en lugares... ...de concentración pública... ...acuérdense que en la norma... ...si tú hablas del... ...PBC... ...te dice... ...usos permitidos... ...termina... ...y sigue usos no permitidos... ...y así lo hacen todas las canalizaciones... ...entonces... ...y fíjense que ese es uno de los errores... ...más comunes... ...nomás que ya no llegamos... ...pero... ...váyanse a ver edificios en construcción... ...que tienen la manguera naranja... ...y son de 10 pisos... ...manguera naranja... ...¿qué pasa a la hora que los verifican? ...no lo sé... ...pero no deberían de pasar... ...imagínense el paquetón... ...para el que hizo la instalación... ...porque la instalación... ...o si asistirá...